Tras la pista de Hans Helfrich, documentalista alemán, que en diciembre de 1946 viajó a Rapanui en el transporte a Angamos para integrar la conocida comisión Isla de Pascua, junto a Robert Gertzmann y Friedfelbel Mayer, fotografiaron la Isla de Pascua de aquellos años y posteriormente él pudo publicar el libro que nosotros conocemos, The Osterinsel. Él vivió en Chile por un tiempo y posteriormente murió en Alemania, donando su colección al Museo Rautenstrauch Joest en Colonia, donde fuimos y pudimos investigar, revisar los depósitos, los archivos, la biblioteca, hasta que finalmente llegamos al edificio antiguo donde estaban guardadas las 24 cajas de su colección. En ella habían diapositivas, negativos, positivos, que no fueron usados en la publicación de su libro. Estos cientos de fotografías inéditas, nosotros pudimos registrarla junto a los borradores de sus escritos, sus cartas de envío de ida y de vuelta entre Alemania y Chile, postales y apariciones en prensa.